Desde el refugio subterráneo, para Ulises Rodríguez, mejor conocido como el Bofo, hasta Houston, Texas, de la lírica blindada, una rolita delicosa. Mexicano de corazón, aunque mi vida está en Houston, y por los míos doy la vida, no me importa morir al defender a mi familia. Mexicano de corazón, aunque mi vida está en Houston, y por los míos doy la vida, no me importa morir al defender a mi familia. Originario de Puebla, mexicano de coraza, y ahora radico acá por tierras gabachas, pues me extrajeron a la edad de 13 años, destino a Houston, Texas, y aquí nos acomodamos. Con mi hermano y mis padres me vine para acá, buscando un mejor futuro en tierra de oportunidad. 2001 no lo olvido cuando todo comenzó, batallamos, les sufrimos y al final se prosperó. Orgulloso de mis padres, siempre fueron guerrilleros, nunca se rendían por nada, ellos son mi gran ejemplo. Mis viejos me inculcaron que a la vida hay que chingarle, por eso no me rajo, yo le atoro a cualquier jale. Mi nombre es Ulises Rodríguez, mi apellido, el bofo así me apodan, solo los que están conmigo. Vivo en Houston, la ciudad que tanto quiero, y de Puebla no me olvido, en el corazón la llevo. Mexicano de corazón, aunque mi vida está en Houston, y por los míos doy la vida, no me importa morir al defender a mi familia. Mexicano de corazón, aunque mi vida está en Houston, y por los míos doy la vida, no me importa morir al defender a mi familia. Bien pelón y bien rayado, al estilo bien tumbado, el nombre de mi madre, los brazos traigo tatuado. Aunque me mire el malandro, soy chambeadora, nadie le pido nada, lo que tengo me costó. Con el sudor de mi frente he sabido ganar mi feria, y sí que la valoro, porque sé lo que es carencia. Pero no me limito, mi gusto yo me los doy, con mi esposa que a mi lado, la dueña de mi quinzón. Bien agradecido estoy, con mis padres los admiro, gracias siempre les doy por todo ese sacrificio. Sí que le batallaron pa' sacarnos adelante, y si volvieran a ser que me toquen los mismos padres. La familia está unida pa' loquera y pa' las broncas, dispuesto a dar la vida por si aún no me lo tocan. Aquí andamos en Houston, y con orgullo poblano, soy el mentado bofo, aquel pelón y bien rayado. Mexicano de corazón, aunque mi vida está en Houston, y por los míos doy la vida, no me importa morir al defender a mi familia. Mexicano de corazón, aunque mi vida está en Houston, y por los míos doy la vida, no me importa morir al defender a mi familia. Unos saludos especiales, para la familia Rodríguez Méndez, para su hermano que le echa huevos para sacar adelante a su familia, para su jefita Tita, que nunca lo ha dejado solo, para su tío Manuel que desde el cielo los cuida, y para el garro, puro barrio pesado, de parte del bofo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.